¿Qué pasa contigo, brother? ¿Qué pasa contigo? Toma, toma, entolojete, entolojete, entolojete Te estoy dando entolojete, hermano ¿Me estás dando? Toma, 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 toma Toma, 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 te dejas sin lumbares Te dejas sin espalda, te dejas sin vida Primero te hagas tú que yo, vamos Muere, muere Toma, en la tráquea, en la tráquea, en la tráquea En la tráquea, no respires, no hagas nada Muérete ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal nuevamente, esta vez como veis en la pantalla En el título, Call of Duty Black Ops 4 Vamos a jugar esta vez, ¿vale? Solo voy a traer la partida La primera partida que me he echado, porque yo no juega A la beta, ¿vale? Es la primera partida que me he hecho Vamos a iniciar Digámoslo así, al Battle Royale De nuevo, en el Call of Duty Como veis, está el multijugador, que es el Call of Duty Toda la vida, está Zombies Que es también el de toda la vida Los zombies, ¿vale? Con diferentes mapas y tal Y está, pues, el Blackout, lo que pasa es que está Por defecto en cuarteto, te puedes poner como Duo o individual En este caso yo juegue individual Y chicos, not bad Not bad, no voy a decir nada más No voy a dar spoiler Quiero que veáis el vídeo Y luego, pues, en los comentarios me digáis Que tal os ha parecido, pues, el juego Y mis partidas Uy, que cae muy rápido esto ¿Se puede coger helicópteros y todo? Suena como un helicóptero eso Ojo, que viene alguien por aquí Me va a entrar aquí como Fortnite Entrega de suministros en camino Ah, que te puedes tirar y todo Le he dado, ¿eh? Uy, 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 me están dando Sí, hombre, ¿cómo coño me está viendo? Como a ratas, chicos Como a ratas Está ahí, está ahí, está ahí ¿Lo ha matado? No ¿Y si me anda el coche? Está muerto No ha matado a otro Como huele el cochecito este, ¿no? No, creo que con L1 Indica dónde estoy Me voy a tener esta casa así Uy, a ver, sí ¿No reviene cristal? No me lo creo Oye, ¿eso puede cambiar? Que pide todo el coche Oye, lo que viene Como un campo Hola, hola Como un campo Como un campo Como un campo electromagnético Esto es lo complicado Lootear Dame la mochila Oye, se va a cerrar el círculo En donde estoy yo Entrega de suministros en camino ¡No, macho! Y lo había escuchado Y lo había escuchado Me cago en la puta Ya, ya he estado sobreviviendo mucho No, no, me he caído muy mal Esto no es como el Fortnite Esto es para que ellas Parece más real Que cae No queda alguien Me vamos Esto es los zombies ¿No? Vale Este es mapa de los zombies ¿Y zombies? ¿Hay zombies? ¿En serio aquí? ¿Qué dices? ¿Tú que hay zombies? Sí Hostia puta Vámonos ¿Pero cómo coño va a haber zombies aquí? Llevo dos, eh No se me da tan mal Este juego Claro Oye, chicos Yo tengo que empezar Mira, aquí hay uno Yo tengo que empezar a jugar bien A ganar aquí Porque Muerto Eso le pasó a la gente A la gente de Fortnite ¿Vale? Os lo explico La gente de Fortnite Jugaba del principio Yo no ¿Vale? Yo no Y por eso ahora son unas máquinas Entonces yo Hay mucha gente que es nueva Se nota Y está todo noob aquí Y No me gusta Para nada El sistema de luteo Aquí hay alguien Hola, hola No Os lo he dicho Aquí hay alguien Aquí hay alguien Me ha pillado Me ha pillado por la espalda Cuando te pillan por la espalda No puedes No puedes hacer nada O sea, no puedes Ni ¿Cómo se llama eso? No puedes construir Ni nada ¿Cuánto había le dejado? Se puede ver, ¿no? 104 Entrega de suministros en camino Muérdate, ¿no? Muérdate ¿Cuánto dura el muchacho? A este le habían disparado otro Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Ya lo digo yo Ya lo digo yo Que aquí hay alguien Os lo estaba diciendo Aquí hay alguien Os lo estaba diciendo Ojo, mano, ojo, piojo Se viene Buah, cada vez más Cada vez más cerrado Peligro, ¿eh? Andró alguien Lo habéis visto pasar, ¿no? Por la espalda ¿Ya? Eh, ven para acá Ven para acá, amigo Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo 13 segundos Y se me está ahí Y se me está ahí A tirar el carrito Estoy en toda la zona Creo que aquí no me pilla Si el tío está con el carro Lo puedo matar, ¿no? Creo yo que sí ¿Veis? Si está con el carro Lo puedo matar Ojito, eh, ojito Que quedan seis Estoy todo nervioso Estoy todo nervioso Pero aquí no creo que Venga alguien ya, ¿no? Chicos, la DJ Rata en todos los sentidos Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura No puedo disparar más Porque si no Me encanteaba ¿Se puede coger este helicóptero y todo? Va a salir por aquí El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo No, me ha matado el otro Me ha matado el otro De arriba, macho Me ha matado el otro El de arriba, macho ¿Cómo me mata el de arriba? Hostia, al mando Por lo menos ¿Vale? Por lo menos Me ha matado El que ha ganado la partida O sea Eso quiere decir que, bueno He muerto por alguien Que juega bien No por alguien Que es malo ¿Qué es esto? Hay alguien por aquí, chicos Hay alguien por aquí No sé si está arriba del todo, ¿no? Pero bueno Me da tiempo Yo creo a subir Y a bajar Pero A subir aquí Para matarme nada más Alguien de un coche Os lo he dicho Os lo he dicho, no Pero aquí había otro Había uno con el cochecito Por ahí, ¿eh? Yo no sé si se hará el mismo Pero había otro Corre en ese Corre en ese En ese Oigo, oigo Este hombre del camión ¿Qué? No sabe bajarse No sabe bajarse O a tirar el camión ¿Está ahí? O está atrás mío Aquí está atrás mío A tirar el camión Yo creo El de arriba Muy raro, ¿eh? Lo que ha pasado El tipo de arriba Me lo ha tirado, creo Se espera que se cierre Más el círculo Muévanse a la zona Segura e indicada ¿Ahí está el tipo o no? Soy una planta Uy, que lagaso Aquí hay un tío Mira Lo he jodido, ¿eh? Lo he jodido bien ¿Se habrá ido por aquí? ¿Lo habrán matado? ¿Ha sido el que ha matado por la derecha? Yo creo que sí, ¿no? Se habrá movido ya, digo yo Es que no quiero que me pide De espalda Aquí puedo ir tranquilo Porque el círculo se cierra Entrega de suministros en camino Yo creo que se fue para la izquierda Y lo mataron, ¿eh? Yo creo que sí O ese mató a otro Aquí como una ratilla, chicos Hay que ser una ratilla Ala, 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 ala ¿Cómo me ha visto ese hombre? ¿Era el que estaba matando yo o no? Por favor, dime que no Es que no quiero que me pide de espalda ¿Está detrás de mí el cabrón? Era el que estaba disparando yo, yo creo Qué hijo de puta Se ha venido detrás